J Classic Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Yo tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Yo tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente Todo lo que pienso, veanme En primera fila le dije lo cumplí Estoy en grandes ligas Muchos van hablando, yo solo trabajando Mi éxito hace ruido, camina con cuidado Todo lo que pienso ya se me está subiendo Discúlpeme cabrones, yo no la vivo mintiendo Me he buscado crecer un recuerdo en el ayer Mas vine a vencer, no vine a perder Muchos me señalan, me miran como enemigo Mientras yo ni los fumo, yo sigo en lo mío Las ganancias van creciendo, mi música expandiendo Ya crecian los controles, la andamos rompiendo Para esos envidiosos que me quieren ver abajo Quédense mirando que andamos despegando Con orgullo mexicano, cien por ciento operativo Admiración de muchos, me odian los cretinos Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Ya tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Ya tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente Es cuestión de camino, represento a mi bandera Sin tener contratos, sin tener una disquera Me muevo como quiero, yo hago lo que quiero Tú ponme cualquier tema y en cortito lo revien Cada rima que disparo, la que te impacta Tu sentido ya se elevan y tu ánimo levanta Mi música te inyecta dosis de motivación Y sienten un gran peso en cada renglo Sé que mañana mi música será sonada Sé que mañana mi música será coreada Y si un día llego a morir Sé que mi música se quedará aquí Sé que mañana mi música será sonada Sé que mañana mi música será coreada Y si un día no estoy aquí Solo te pido que no te olvides de mí Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Ya tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente Dejaré un legado que pocos alcanzan Sé que mi brillo nadie lo va a pagar Ya tengo el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo pa' salir del continente No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.